suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos capricornio vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo capricornio capricornio por favor anímate a dejar una pregunta contestamos una pregunta al final de la lectura y para nuestros seguidores así es que anímate a participar solo tienes que dejar la pregunta en los comentarios si tu pregunta no es contestada porque obviamente no puedo contestarlas todas por favor repite la pregunta y pon una contestada al lado así veo que es bien arrastrada de lecturas anteriores también por favor síguenos en nuestro canal y nuestras redes sociales regalamos una lectura gratis a final de mes de parte del arcángel miguel él siempre regala tres y cuatro lecturas así es que anímate a participar solo tienes que seguirnos y dejar tu comentario que quieres participar y dejar tu correo electrónico que es la forma que tengo en comunicarme contigo para darte la noticia muchas bendiciones y muchas gracias y sin más preámbulos vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje hay para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo capricornio me muestraman una puerta con una persona como con globos en las manos como sorpresa parece que alguien te va a sorprender o algo va a pasar que va a ser sorpresa para ti me dicen una sorpresa llega a tu puerta puede ser que alguien te envíe un regalo o algo así o que hay alguien que va a visitarte sorpresivamente o una oportunidad vamos a ver de qué se trata tu energía wow para algunos de ustedes ustedes ganan un juicio o por fin le llegan unos documentos de un divorcio o puede ser que le ganes a alguien una custodia o algo así de un dinero sorpresa para algunos de ustedes o un mejor puesto veo que alguien pasó por una transformación espiritual también una persona bastante egocéntrica y como prepotente parece que te trató de una forma difícil o como que te hizo sentir mal y yo veo que esta persona va a tener un rompimiento del ego te pide el arcángel miguel que por favor no te rindas que sigas avanzando que hay algún tipo de situación donde se va a hacer justicia divina para ti aquí veo que tienes que mantenerte en pie en lo que crees y no te decepciones que viene mucha claridad hacia ti y algún tipo de gran estatus viene hacia ti para alguno de ustedes su negocio familiar va a emprender va a ser algo como que va a crecer bastante o va a encontrar el balance puede ser que ya estés trabajando en un negocio familiar y va a empezar a subir después de que tenía escucho ventas malas y viene como algún tipo de incremento en el dinero en capricornio veo que hay una situación donde algo va a ser objetivo para ti lo que viene como claridad hacia ti también como que hay una situación donde va alguien a aceptar la responsabilidad de que te hirió o te hizo daño o sepa como que se pasó de la raya alguien y trata de evitar discusiones y problemas veo que hay una situación donde puede ser que haya una mala comunicación con alguien esto puede ser en el ambiente familiar o laboral aquí está el signo de libra acuarios el signo de capricornio y también el signo de aries y sagitario otra vez libra por si estás lidiando con uno de esos signos capricornio puede ser que haya como algún tipo de celebración familiar que venga hacia ti o tú vayas a visitar una familia o hagas un viaje con tu familia veo mudanza para alguno de ustedes si estás buscando una vivienda o algo así parece que va a aparecer veo también algún tipo de alguien que guarda silencio y quiere comunicarse contigo esta persona no está cerca puede ser que alguien también quiere como algún tipo de situación como disculparse o que quiere reconciliarse está de ti aceptarle no es algo obligatorio pero la energía está alguna de ustedes se está lidiando con una persona que se siente como frustrado puede ser por situaciones que tiene que ver con matrimonio o puede ser algo religioso o algún tipo de responsabilidad de creencias religiosas ven un engaño y una mentira que se desenlaza para algunos de ustedes ustedes estaban en espera en tomar una decisión en el área del amor o es posible que te llegara algún tipo de claridad acerca de una relación que tienes y puede ser que estés empezando o finalizando un proceso de divorcio si estás pensando dejar a alguien veo que alguien se va pero veo que a ti te va muy bien es como una seguridad de que tienes que dar ese gran paso o algo así capricornio aquí veo el signo de acuarios tauro cáncer piscis por si estás lidiando con uno de esos signos hay alguien que va a ir a una visita médica y va a celebrar como que tiene remisión o va a haber una gran recuperación esto puede ser acerca de una enfermedad que parecía terminar para una recuperación veo también que hay conversaciones con un grupo de amistades o familiares reunidas esto puede ser un baby shower o puede ser una situación de un cumpleaños veo que alguien te envía una notificación si tienes una persona que está en el army esta persona te escribe o te habla de que va a regresar aquí veo una situación de una persona como que viene a tu casa o quiere reunirse contigo alguien que está lejos quiere como acercarse cuidado que le cuentas tus cosas siempre sale como alguien que te tiene como algún tipo de envidia puede ser porque es un signo tan emprendedor y siempre chispa y como que hay personas que no tienen esa misma chispa o dinámica y hay gente que envidia la verdad es lamentable pero es como se cultiva sus estándares veo que deberías de guardar y reservar muchas cosas para ti aunque eres uno de los signos más reservados aquí veo que hay alguien que quiere estar contigo y te lo va a confesar también hay una situación donde hay alguien que está enamorado de ti capricornio si tú en el área de trabajo presientes que alguien tiene sentimientos o algo así yo veo que alguien como que lo va a hablar alguien que nunca hablo del tema y veo que tu carrera va a empezar a emprender y también te veo como avanzando si no tienes empleo veo muchas cosas que tienen que ver con promociones nuevos comienzos y como grandes alegrías acerca de dinero lo cual es bueno y es como un renglón que que le interesa mucho a los capricornianos su crecimiento en la carrera ya que te domina la casa número 10 y la casa número 10 es la casa de los sueños hecho realidad carreras que llegan a la cima y cosas como esta y tu ardo trabajo como avanzando cuidado con personas en los medios sociales haciéndote prometas farsas cuidado con personas en los medios sociales diciéndote que son de un país que no son como alguien que quiera conocerte o que se haga pasar por un artista o cosas como esa veo una estafa a alguien específico una persona que miente en el internet así es que cuidado con eso es como alguien como con sinvergüenza escucho la palabra sinvergüenza aquí veo capricornio que hay una situación donde has estado como batallando por algo o por alguien y veo que llevas las de ganar puede ser que hayas sentido que tienes mucho en contra ahora bien tu ardo trabajo te va a llevar lejos veo energías de amantes o energías de alguien que te ama en el entorno también como que si estás soltero vas a conocer a alguien donde va a haber un despliegue de muchas emociones estás como muy cerca de alcanzar algún tipo de meta y también te veo que hay algo que tú no sabes hacia dónde va a ir o qué va a pasar con tu vida me dicen para ti es un misterio pero vas a ver muchísimas señales es posible que veas una plumita en frente de tu casa veo una puerta que se abre otra vez me muertan una puerta me la mostraron cuando estaba pensando en tu signo cuando estaba meditando y una sorpresa y ahora me muestran una puerta otra vez las puertas lo que significan son oportunidades lo que indica capricornio que vas a tener una oportunidad importante esta oportunidad puede ser un cambio de vida para alguno de ustedes veo que hay una situación donde curas tu corazón y donde estás enfocado más en ti lo cual es fantástico también alguien que quiere resolver un conflicto si estás en una relación de almas gemelas o algo así yo veo que hay alguien que quiere tomar acción en los sentimientos o tomar un acto de fe hacia ti lanzarte y veo como que también esta persona quiere admitir que tú le haces sentir feliz o algo así puede ser alguien que nunca lo admitió que nunca lo dijo que nunca te cumplió con una promesa aquí veo capricornio que tú vas a empezar a poner intención este avance hay un gran cambio de ciclo cambiando para ti lo que quiere decir esto es como que dejas muchas cosas atrás y tienes un borrón y cuenta nueva este borrón y cuenta nueva es muy probable que sea en el área de dinero otra vez oportunidades sorpresas que vienen hacia los capricornianos el dinero sube mucho y cambio aumento un cambio de ciclo en el dinero aquí veo que hay motivaciones que van a empezar a llegar pero no las has visto porque me dicen están escondidas lo que es una sorpresa cabe mucho con lo que el arcángel me dijo al principio es una una sorpresa o llega a tu puerta aquí veo que hay una situación familiar que te va a alegrar o te vas a reunir con familia es posible que atiendas a o vayas a una boda algunos de ustedes puede ser que se dedique a cosas que tienen que ver con decoraciones cosas que tienen que ver con fiestas y eso y veo muchas contratas también veo que tu estatus va a cambiar para algunos de ustedes es como que va a tener una unión con alguien que quiere casarse contigo y viceversa aquí veo que sales como de un proceso de oscuridad o de una noche oscura del alma también te veo que había muchísima resistencia y todavía parece que lo hay y me dicen como que has sentido presión o ansiedad o situaciones cuando cuando ves como cuando no hay avance mucho peso encima y has buscado ayuda espiritual puede ser ayuda espiritual aquí viendo vídeos de youtube o puede ser directamente con una persona para que te oriente y yo veo que está saliendo como de un periodo difícil capricornio la mayoría de las cosas que los arcángeles transmiten son para motivar para ayudar y para que sepas lo que hay en el ambiente para darte una salida o algún tipo de idea o respuesta de cualquier cosa que estés pasando toma las energías siempre para aprovecho y empieza como a empezar a enfocarte en qué realmente quieres para que lo vayas atrayendo y la ley de la atracción sí que funciona aquí veo que otra vez me muestran una puerta por esta vez es una cerradura todo lo que tiene que ver como con estrellas puertas y ya me dice el arcángel mira la llave es como que se te abre una puerta una oportunidad y va a ser sorpresa porque me dicen vas a descubrir algún tipo de situación o se revela algo aquí veo que tienes que confiar que algo va a tener una solución a salida exacto me dicen como que tienes que confiar y veo una persona atada puede ser que te sientas así ahora mismo como atado de pies y manos incómodo como si te hubieran hecho algo cosas como esas yo veo que hay paz y también va a haber una situación donde tú vas a estar en compañía de los tuyos te veo muy familiar muy enfocado en cosas que realmente te importan también veo como mucha protección en cuanto a ti hay algo que tiene que ver con la justicia y dinero que se va a resolver también veo una situación donde puede ser que empieces a pagar deudas vas a ver un pajarito como azul o con azul en el pajarito y me dicen esto va a simbolizar como algún tipo de alegría que viene hacia ti también veo que te van a invitar a una salida con unas amistades esto puede ser salir a comer o algo así o hablar veo como que te vas a dejar llevar y me dicen no controles las cosas deja que lleguen a ti y prepárate para tu avanzar pero date cuenta que cada avance trae sus cosas como sus tropiezos y también hay envidias que te van a tropezar en el camino no permitas que te desilusionen parece que alguien de ustedes va a tener como una gran una gran como como subión de dinero o algo así aquí veo mucho la justicia si estás en una demanda es posible que ganes porque veo como mucho cosas que tiene que ver con eso también hay una situación donde tú no vas a caer como intentaciones del pasado te veo como más enfocado también te veo como mucho buscando de tu espiritualidad algunos de ustedes son muy guiados por los arcángeles te veo también como saliendo de un proceso de melancolía y teniendo un nuevo comienzo capricornio tienes energías de superar obstáculos algunos de ustedes venían arrastrando obstáculos o de una relación pasada o de la vida pasada de karmas veo que también hay una situación donde alguno de ustedes está planeando un viaje y puede ser que tú te preocupes de que si te va a ir bien cosas como esas yo veo que si te va a ir bien también veo una situación donde había alguien que quería una relación abierta o te daba la sensación de que no quería compromiso y esta persona va a cambiar si hay una situación complicada con alguien más y o hay comunicación cero yo veo que va a haber una conversación importante si estás en una relación y descubriste un engaño yo veo que vas a descubrir unos textos unos mensajes de texto y te vas a dar cuenta de la verdad si tenías mucho sospechando de esta persona o de la sexualidad de esta persona o de las intenciones yo veo que vas a saber la verdad y me dicen es como el final de una era puede ser que alguno de ustedes tenga 10 años con esta persona o de casados o 18 y hay una situación donde te retiras lo bueno de este caso es como que tu vida florece después de eso veo como que vas a tener una persona de la niñez o de la juventud que va a venir a ti y veo te veo como avanzando y feliz que caso es más significativo porque parece que alguien está pasando por esto y piensa que se va a quedar solo y me dicen no 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 viene compromiso bien estabilidad y una felicidad que no sentiste antes también algún tipo de sensación de que sales de un laberinto y que sales de una duda me dicen que esto va a pasar en menos de un mes hay una situación donde esta falsedad sale a la luz y viene divorcio y puede ser que sorprenda sorprenda a muchos la comunicación que de lo que está pasando pero también va a sorprender a muchos lo rápido que tú vas a rehacer tu vida puede ser que tengas hijos con esta persona y viceversa ok aquí veo una situación donde hay resistencia en el área del amor pero un sueño se te hace realidad dejando algo detrás esto puede ser dejando una pena del pasado o dejando una persona directamente aquí está el signo de acuarios cáncer escorpio y leo veo que avanzas te vas no sabes para dónde vas o cómo te va a ir y veo que tienes miedo al rechazo y viviste como algún tipo de situación donde había rechazo no te sentías feliz aquí veo que viene algo nuevo para ti alguno de ustedes tiene un empleo nuevo o una casa nueva o algo así se mudan se van veo que hay una situación donde hay hijos hay una decisión que tenías ya dos años te espera viendo ver si la cosa cambiaban y te alejas te sientes como abandonado pero no estás viendo como que el futuro va a ser más promisorio aquí está el signo de géminis cáncer capricornio taurus sagitario y piscis veo que en los temores tienes miedo al que las cosas vayan lenta a que la persona la otra persona te haga pelea o perder custodia o algo así también a que no te ofrezcan como lo que tú mereces al descubrir como que alguien te estafó también al descubrir algo que tiene que ver con con dinero veo que solo son temores aquí está el signo de acuarios leo veo que sales como de algún tipo de encierre o de sobrepensar y esto es como acerca de hijos y veo que terminas una situación te vas con todo destru dejas todo detrás el engaño es lo que dejas y destruyes este engaño lo hemos visto más de una vez es posible que algunos de ustedes perdonaron esta persona previamente te daba migajas y bloqueos ahora tú avanzas hacia lo que es tuyo wow parece que vas a ser muy feliz pero con otra persona en otra parte me dice no te imaginas lo que viene y esto esta hermosura de unión viene con un nuevo comienzo después de una espera que tuviste en una situación esto es nuevo esto no es viejo lo que viene y parece que es una alma gemela o una persona wow para ti aquí está el signo de aries virgo escorpio que consejo hay para capricornio tu intuición está en lo correcto no tengas ansiedad avanza alejate de lo tóxico o de las personas tóxicas tu vida cambiará no pierdas la esperanza ok lo que toca a la puerta de los capricornianos que es esta sorpresa de que se trata se termina la espera cambia tu actitud tú sorprendes a otros lo que aprendiste la protección que tienes y una gran estabilidad económica te mueves hay alguien que se va a quedar con la boca abierta con tus acciones pero te veo que en un futuro cercano tú vas para algo mejor o tu vida va para mejor el arcángel miguel quiere que sepas que no hay que tener ningún tipo de temor o miedo has sido manipulado te culpaban de lo que hacía otro como cuando alguien hace algo malo y te hace sentir como que la culpa es tuya veo que tú vas a ser feliz pero tienes que liberarte y tener optimismo te van a respetar hay alguien que se va a arrepentir de haberte hecho daño o algo así tú sientes que es demasiado lo que ha pasado hay alguien que no puedes como expresar lo que siente yo no voy a aguantar tantas cosas dice una palabra fea y no voy a aguantarte tus majaderías aquí veo que tú vas a tener una persona para ti alguien que te va a hacer soñar despierto tu transformación llega te veo como celebrando tú ganas algo y veo que te van a invitar a una primera cita tu vida va a continuar no se termine en algún tipo de decepción que viviste o estás pasando Capricornio muy interesante tu lectura muy bonita porque te veo como emprendedor avanzando saliendo de engaños mentiras curando tus heridas saliendo de oscuridad y teniendo hermosos nuevos comienzos muchas bendiciones muchas gracias y si necesitabas una señal para proceder bueno pues ahí está por favor dale me gusta comparte suscríbete ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerden que no podemos contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con mía ruiz como le dirán el amor este año veo que vas a tener algún tipo de propuesta ahora bien veo que también este año aprendes de un engaño es como que evolucionas y tienes una lección de vida y luego después de este aprendizaje avance avance puede ser que conozcas a alguien que vive lejos también después como de algún tipo de decepción vamos a ver a alguien más John Linares pregunta no contestada ¿por qué tantas traiciones en su vida? bueno yo te veo a ti como si bastante decepciones ahora bien como me presentan a ti es una persona que parece que vas a ser un maestro o algo así uno aprende de las lecciones de la vida para poder ayudar y enseñar a otros parece que tienes como algún tipo de situación espiritual donde hay aprendizaje por eso parece las decepciones para aprender también parece que hay una lección como que la repetiste más de una vez vamos a ver a alguien más Wendy de la Cruz López si va a volver su esposo pronto a casa parece que regresa o hay una conversación importante entre ustedes no sé si es que está lejos en el extranjero o a distancia pero veo como alguien que viene de lejos Nancy Peña quiere saber sobre su economía veo que va a avanzar también veo que te pagan un dinero que te deben veo que las cosas van a empezar a avanzar recibes como algún tipo de ayuda o algo así vamos a ver quién más Claudia Verónica Oviedo pregunta no contestada si te van a llamar de un empleo sí veo una empresa y veo una buena comunicación veo la decisión en tus manos y veo dinero sí sí te van a llamar vas a estar bien me dicen como que te va a ir bien económicamente la comadre comadre cómo le va a ir veo que vas a estar más estable más adelante trata de limpiar tus energías un poco Raquel Cervantes porque ha bajado su clientela veo que hay un estancamiento pero las cosas van a empezar a avanzar también hay como un ataque psíquico limpia tu negocio ok limpia tus energías puede ser envidia así eso Jairo Vázquez si le están haciendo algún trabajo bueno yo veo una situación donde una persona por celos sí por celos veo dos mujeres parece que hubo un problema aquí de celos o algo así y veo que esta persona no está contigo la persona que te hizo algo parece que sí que te hicieron algún tipo de situación o te desearon mal Ana acusa quiere saber si su hijo le van a contratar veo ayuda de una persona y veo que sí que le van a contratar puede ser una recomendación que tenga o algo así Mildred Gómez García pregunta no contestada si va a volver con su ex bueno yo veo que con el ex no veo que hay mucho dolor y mucha tristeza y como que te rompió el corazón o te engañó con alguien más veo alguien nuevo y esta persona no le conoces todavía Mónica Gómez si va a tener un nuevo amor parece que sí veo como alguien nuevo puede ser una persona divorciada o alguien que trabaja en algo oficial o algo así policía cosas como esas Yané Gómez si su mamá mejora su salud veo fuerza veo que lucha para veo contradicciones porque hay una situación como se siente batallando por su salud pero veo que es fuerte lo que indica que va a seguir adelante Antonia Matos si se va a casar con Francisco Javier no por ahora Sandra dice pregunta no contestada ¿quiere saber algún tipo de guía porque tiene problemas familiares? yo veo que hay una situación donde te indican como que te des tiempo para ti es importante por ahora y avanzar trata de pensar en ti me dice el arcángel Yamila Silva si va a conseguir trabajo veo que primero estás como muy triste tienes que animarte y veo que estás manifestando avances y parece que vienen viene como algún tipo de paz trata de encontrar esa paz en ti y entusiasmate cada vez que vayas a poner un currículum que eso ayuda mucho Emma Ramírez ¿cómo le va en su reunión de trabajo? veo que no sabes de qué se va a hablar o hay temas como que te van a sorprender pero veo que la comunicación va a estar bien Natasha Ortiz Torres necesita una lectura para una lectura personal puedes contactarme por correo electrónico la información está en la cajita de descripción y el arcángel quiere que sepas Natasha que hay mucho amor para ti lo importante es tu alma tu corazón lo importante es tu bondad y tú tienes un corazón bonito ¿ok? yo veo que estás triste y como que te sientes que hay gente que te ha dado la espalda yo veo que ten paciencia te piden ten paciencia que tu vida va a empezar a transformarse muchas bendiciones Capricornio muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete bye bye suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones a la próxima y activa la notificaciones y activa la notificaciones Gracias.